Joker de Miami advierte con pedir 2 millones de dólares a creadores de GTA 6. Lawrence Patrick Sullivan, conocido en las redes sociales como el Joker de Miami, fue arrestado en 2018 y destaca por sus numerosos tatuajes, especialmente en el rostro. Su singular historia sirvió de inspiración para que la compañía lo incluyera en el primer avance del juego. Recientemente, Sullivan compartió un video alegando ser la fuente de inspiración y la imagen utilizada en el juego, exigiendo 2 millones de dólares como compensación. Aunque no se ha confirmado si presentará una demanda, su reclamo ha generado atención. Es poco probable que Rockstar Games responda, pero el actor que interpreta a Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2 ha abordado la situación. Señaló que muchas personas han intentado demandar a la compañía sin éxito y sugirió que Sullivan debería aprovechar la notoriedad que le brinda el juego, ya que con su apariencia incluso trabajar en lugares como The Home Depot podría resultar difícil.